Bienvenidos a la cascada de vinos, la ruta de Santiago de Cazón Loja Nuestra ruta inició en la ciudad de Loja, desde ahí tomamos uno de los transportes que van hacia Cuenca o hacia Zaraguro y venimos hasta Santiago El pasaje cuesta $1.50 en el año 2021 y tarda aproximadamente 45 minutos en llegar Cuando llegues acá tienes que decirle al chofer que te dejen el semáforo, ellos ya conocen y desde ahí tomas la carretera que va Allende a la Quebrada de Minas Nuestro pana Miguelito Jiménez nos había hablado acerca de esta cascada pero ya comenzamos con las primeras decisiones porque nos encontramos en la bifurcación de la Quebrada de Sousas y de la Quebrada de Minas Nos indican los amigos del lugar que la cascada queda en la Quebrada de Minas Entonces vamos a tomar a mano derecha y nos comentan que hay una carretera que llega hasta bastante avanzado Entonces vamos a seguirla Y ya que estás en Santiago aprovecha para una tradición gastronómica de la cual yo desconocía Estos son los sándwiches de Santiago o los sándwiches de Don Vicente que son elaborados con pan de la zona y también con manjar y queso que lo elabora él mismo de la producción láctea que tiene aquí Entonces pues hazle el gasto y prueba estos sándwiches cuando estés de pasadita por acá Están ahí en esa tienda que es muy distinguible Hemos caminado aproximadamente 30 minutos desde el centro de Santiago Y pues estamos observando en primer lugar estas partes son propiedad privada Así que evita meterte por aquí Y nosotros seguimos por la ruta del río En esta parte ya encontramos el fin de la carretera Y debemos ingresar al lecho del río Tras 45 minutos de caminata tenemos dos buenas noticias La primera es que hay un camino de herradura adyacente a la Quebrada Así que vamos bastante bien, un poquito lodoso nomás Y pese al frío pues encontramos unos bonitos lugares para bañarse Vamos a seguir recorriendo a ver si encontramos la cascada Hay una cuestión aquí y es el hecho de que Santiago vive de la calidad del agua Ustedes saben que Santiago se dedica a la agroproducción y también es famoso por las truchas Si alguien viene y contamina esta agua A veces viene la gente a bañarse con jabón O a dejar sustancias químicas en el agua Dañan la calidad del agua Y pueden causar la muerte de peces o la pérdida de cultivos Por eso esta ruta no es propiamente turística Sino más bien la estamos reseñando como para que conozcan un poco de lo que tenemos en este hermoso lugar En la parte de la entrada una amable señora nos había indicado Que al llegar a la cascada íbamos a necesitar cuerdas o algo Porque la entrada es bastante dificultosa Y pues la verdad es que sí Todas estas rutas son bastante riesgosas No queremos que tengas accidente Así que recuerda usar zapato adecuado Ningún equipo de protección está de más Sobre todo cuando son rutas desconocidas Y luego de una caminata de aproximadamente 55 minutos Hemos llegado a la cascada Está bien bonita Le calculo más o menos que debe tener unos 20 metros de altura Y por supuesto un buen frío Pero se ve que por la fuerza del agua Se han venido tallando las rocas durante algún tiempo Bueno hay una advertencia amigos Esta parte está súper desvalosa Recomendamos tener un cabo Y tener toda la seguridad del caso amigos Si vienen a visitar este lugar ¡Súper este lugar! No, 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 no. No, 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 no. Sin al video de esta semana, les pedimos disculpas por los problemas de audio o de video, estamos con un poco de lluvia y pues el agua está al lado así que toca darnos un baño. Nos vemos en el próximo video, denle like y suscríbanse.